Ahora nos encontramos en la carrera séptima o ramal que conduce desde la alcaldía de nuestro municipio hasta el sector de Rumichaca. Como podemos observar, maquinaria de la concesionaria San Simón fue desplazada hasta este sector debido a que la vía colapsó. La parte superior del barrio Santander se vino hacia este sector y prácticamente taponó. No hay circulación de vehículos desde la Autopista Internacional hasta el centro de nuestro municipio. Los vehículos tienen que hacer una vuelta por la calle Cuarta o por la calle Séptima. Muchísimos metros de tierra se desplazaron desde la parte superior taponando. Afortunadamente víctimas humanas no hay, pero si miramos hacia la parte superior podemos observar donde estaban las viviendas que colapsaron, que se vinieron abajo y que prácticamente quedaron destruidas con todos sus enseres. Las pérdidas son materiales, pérdidas cuantiosas debido a que las personas quedaron sin ningún soporte para tener donde resguardarse. De todas maneras nosotros vemos aquí a personal de la concesionaria San Simón que son los encargados de esta vía, de las vías concesionadas del municipio de Villa del Rosario. Algo que podemos notar es que la gente ha colaborado, el personal de vías del municipio, o sea los agentes de tránsito están prestos para evitar que por aquí circulen vehículos y se pongan en peligro pérdidas humanas. De todas maneras nosotros vamos a seguir informando, esta zona está declarada en alto riesgo, totalmente este barrio tiene que ser evacuado, la administración municipal tendrá que hacer grandes esfuerzos, conseguir recursos, ubicar a la gente en otros sitios, buscar albergues, pero lo que sí no se puede permitir es que la gente siga viviendo en estas zonas donde se pueden presentar víctimas humanas.